¡Hola YouTube! Soy Emma Mentiras muchachos, soy Andy ¡Hey mano! Hoy vamos a ir al restaurante de Maluma Maluma abrió un restaurante hace poquito aquí en Medellín Y hoy vamos a ir, queda un poquito lejos Y me voy a hacer pasar por crítico de comida Ustedes han visto Ratatouille Donde llega Anton Ego Y va al restaurante de Gustave A criticar la comida literalmente Esos críticos son los que les da las estrellas a los restaurantes, ¿cierto? Entonces para los restaurantes es muy importante que vayan ese tipo de personas Porque eso les sube o les baja la calificación Entonces hoy me voy a hacer pasar por crítico, ¿cierto? Ya estoy organizando aquí todo el disfraz Para que, buena papis, los meseros y la gente, los gerentes de allá Se coman el cuento Y el objetivo de hoy, de este video Es comer gratis, literal, porque los críticos no les cobran Entonces muchachos, vamos a tratar de irnos como Ego, ¿cierto? Como el de Ratatouille, ¿ok? También tengo unas gafitas Que son... También tengo unas gafitas Que son como de Harry Potter Ok La verdad para el pelo creí llevar un sombrero Pero la verdad sí me veo como muy agricultor Como muy mijo, mijo Aunque sí, tengo cara de crítico Para los tatuajes No nos vamos a maquillar como lo hicimos La vez que nos hicimos pasar por estudiantes Ok Uy, marica, qué chima Ay, mano, yo creo que con esta pinta sí pasamos desapercibidos No parezco Andy, ¿cierto? Parezco Andy Gustav Ema Gustav, Andy Gustav Ema Gustav, Andy... Nos falta algo muy importante de nuestro outfit La libreta, muchachos Vamos a estar anotando pues todo lo que anotan los críticos Como, bueno, el sabor de la comida Este es un buen lapicero de crítico Como que está bien o está muy mala comida, ¿no? Está chimba Ay, o blanco mejor Y listo, muchachos Ya tenemos el outfit completo Ayer me di ratatouille y... Eh, sí, ya Después de leer todas estas bufonadas de nuevo, señor chef Quisiera ordenar un poco de perspectiva 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 Me está diciendo que no tiene perspectiva Entonces el mesero no me va a entender nada Entonces yo le voy a decir Dígame Dígale al chef que deseo ordenar lo que a él le convenga Lo que ose servirme Que mi corazón y mi estómago queden satisfechos Y yo pongo la perspectiva Yo me encargo de la perspectiva Ya nos vamos para allá, Maluma, por favor, si es eso no te enojes Te amo, Maluma Estoy enamorado de cuatro babies Porque es un poco de perspectiva Bueno, manos, ya estamos rumbo al restaurante El restaurante se llama Casa Eterna Me quité ya el outfit un poquito La bufanda, las gafas Porque mero calor Ya cuando lleguemos allá Ya a entrar Si nos ponemos todo el outfit completo Manos, llegamos, píllenla Y dices, ay, hoy Casa Eterna Restaurante de Maluma Vamos a bajar al parqueario Y allá nos organizamos todo el outfit Y entramos como si nada Se acabaron de chocar otra vez, parce Literal, como cuatro accidentes subiendo Allá atrás, allá atrás se chocaron durísimo Parce, qué vuelta, me da Vimos un muerto Tres accidentes breves Y otro acabo de pasarlo Acaba de ver, pues lo escuché Qué vuelta, mano Y ya entrando aquí al restaurante de Maluma, parce Marica, vean esto tan chivas Esto está muy bufioso Hola, ¿cómo está? Ahí al fondo de donde está la flecha Ahí entra Gracias Ok, todo bien ¿Y esta Maluma ahí de casualidad? Esta Maluma ¿Está? No Tiene un inflable de Pikachu De Pikachu Bueno, manos, oficialmente estamos en el restaurante de Maluma Casa Eterna Vamos a inflarles por allá Y antes de entrar vamos a ponernos en la película de Críticos Ok Ok La libretica con la que vamos a apuntar todo Y ya vamos para adentro, ¿no? Vámonos, vámonos Ya aquí es la entrada Entonces aquí ya ahí sí hay que ponernos en la película full serios Y la vamos a romper, pues ¿Lo ganas? ¿Cómo estás? ¿Cómo le damos yo? ¿Cuántos son? Son cuatro personas ¿Cuántos son? Listo, me dan un segundito Yo veo que la mesa esté preparada Claro que sí Santi Santi, es que mira, yo soy crítico de comida, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes pueden darme como la mejor mesa Muchas gracias, Santi, ¿cierto? Muchas gracias Bueno, eso se ve re lindo Muchas gracias Bueno, mani, me vine aquí al baño Parse, yo creo que se la están creyendo El de la entrada en la recepción Yo les dije que era crítico Y lo pensó, como que lo pensó Dijo, dale, dale, ya te voy a ubicar en una buena mesa Parse, entonces yo creo que sí Me están creyendo esa vuelta Y nos ubicaron en una buena mesa ¿Para qué? Pero sí Entonces vamos a seguir en el papel Ya saben que el objetivo de todo esto Es que comamos gratis Bueno, que no paguen absolutamente nada Y que nos traten bien Pues que nos reciban bien Como Antonego Como Andy Gustavo Oye, mano, ¿saben qué? En el baño hay una señora Marica, la señora solo está ahí Para abrirle la llave a uno La llave donde uno se lava las manos Bro, mírala, mírala Buenas Es ella, bro Es ella Entonces voy a hacer como que me lavo las manos A ver qué me da ¿Listo? Muchas gracias Manos se vieron, qué loco O sea, imagínense Pues imagínense Esa profesión Como abridora de llaves Y echadora de jabón Es que es muy raro Es como si uno no pudiera Bueno, tiene que quedar así Tú no te preocupes de ver la pantalla Solo preocúpate Que la cámara esté Para donde quieras grabar ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Cómo estás? Quisiera ordenar Perspectiva Perspectiva ¿Tú tienes perspectiva? ¿No tienes perspectiva? Bueno, entonces quisiera ordenar algo que al chef le parezca bien Para la almuerza Pues sí, es como lo que vas a hacer Yo creo que ya te escucho en el día No te muestran en todo eso Marica, no sé qué putas me van a traer Yo pedí, es que perspectiva Vamos a ver con qué salen Marica ¿Dónde le traigan un plato de 500? Sí Uy, te imaginas Hay platos, claro Bueno, Maru, entonces Como ya pedimos nuestra perspectiva No sé lo que me van a traer Perspectiva, sabor, presentación general Yo no sé Yo me metí en la película de Cris ¿Tú qué crees que nos traigan? Pues yo vi como el plato más fuerte de acá Como un pulpo Bueno, muchachos Que nos trajeron esta bebida No la pedí Yo solo di perspectiva Y es que se llama Como bebida apasionaria Algo así No sé, o sea Está rica al principio Pero luego Luego es como un poquito amarga Dulce Es como unas flores Son de sabores chimba, no sé Chimba está apasionaria ¿Cuál de los compañeros te comentó sobre este? Me dijeron que algo apasionario Ok En especial de peras Tiene maracuyas Mueve limón Me encanta mi caí Ok, está rico, está delicioso Sí, yo gustó Sí, está rico Los meseros están como muy pendientes de uno, ¿cierto? Sí Vienen como a explicar qué es la bebida Como a explicar toda la vuelta Vamos a calificar la bebida Bebida, sabor La verdad no me gustó tanto En ese video, a mí me encantó Es más que iba a decir que si la cambiamos Sabores, no me gustó Vamos a ponerle un 7 Y presentación No es nada del otro mundo Entonces vamos a poner un 8 La calificación final de la bebida Son 8 y 10 Vamos a ver con la comida Estoy ansioso que a ver que nos traen, marica Vamos a ver No sé qué significa perspectiva para ellos ¿Cómo te llamo Perde? Bueno, mano, ya llegó la perspectiva Ya llegó la perspectiva Me dijeron que son arepas de pul Algo exótico Bien, se ven ricos Huele a pescado la verdad La perspectiva, sabor Todavía no sé presentar quién Está muy bonita Está bonita Es con una hoja de tamal Javiar Esta salsa está picantísima Necesito mi pasión Mi bebida pasión La presentación le va a dar un 9 Muy bonita Pero puede mejorar Y vamos a probarlas Se acabó el paladino Según investigue a los críticos Que van a los restaurantes No les toca pagar la cuenta ¿Cierto? Pero vamos a hacer O sea, el objetivo es que este plato No toque pagarlo Está rico Está bueno Y ya viene con el pulpo Con parrilla Bueno muchachos Ya terminamos de comer La verdad fue muy poquito Pero que lleno Ya había probado el pulpo antes Y la primera vez no me gustó Esta es la segunda vez que lo pruebo Y me gustó más Porque estaba condimentado Con más cositas Tenía más salsas La primera vez lo probé Solo, solo, solo Y estaba puro pescado Rico al sabor Le voy a dar un 9 Marica Estaba muy rico O sea, pulpo Presentación 9-10 También en general Le cambiaría que trajeran más arepitas ¿Cierto? Por ahí 4 Con 4 Con 5 Con 5 estaría perfecto ¿Cierto? El restaurante está chiva El ambiente está muy melo Ojalá no nos cubren este plato Ah bueno Y vamos a pedir un postre Obviamente hay que probar La sección de postre Servicio ¿Qué te sabias En tu sección de postres Me interesa un platico Que se llama Taca de arme Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Estaba delicioso La verdad Yo te recomendaría Para la próxima Que en vez de 3 arepitas Sean que hay 4 o 5 Depende de un poquito Te pregunto señorita ¿El postre se demora? Voy a preguntar ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A la qué? ¿A la maluna? Ok Vamos a probar La torta de queso Se ve rica Ay amor Que eso Porque soy un niño rata Vamos a probarla Uy se ve rica Porque es como esponjocita Como mojadita Y el queso combina mucho con la mora Eso es lo que más me gustó del restaurante También tiene trocitos de caramelo ¿Sí? Uy marica El postre El postre Y el dioslo todo Hola pues está ¿Cómo fue su experiencia el día de hoy en Calaterno? No súper bien La verdad me gustó mucho toda la comida Y la atención se sintió bien Y muy bonito lugar Lo tiene muy decorado Muy bonito ¿Me permite saber su nombre? Yo soy Andy Bustó Un placer tenerlo por acá Esperamos poder leer su crítica Poder revisar su crítica Ok, no el placer es todo mío ¿Sabe la importancia que tiene? Mi nombre es gracias Cardona Yo soy de gerente del restaurante Sabemos la importancia que tiene Ser el premio culinario Y esperamos obviamente Su crítica Sea buena Sea mala No, no me cambió Porque yo amo No, no me entra acá Perfecto Obviamente lo agradecí Que la cuenta Va de cuenta del restaurante La cuenta Es muy bonita De la restaurante Pero no A verle la idea Y la atención Muchas gracias Y una personalidad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ya Lo que ya Para mejorar Pues la chanta No, listo Perfecto No, otra vez Todo me gustó Muchas gracias 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 Ay manos Manos no las No me la creo Manos increíbles ¿Se oyeran? Es que nos va a invitar O sea A todos No sé De más que si No Sí, porque él dijo Todos los gastos No, algo así Sí Manu que chima Marica Y si nos hacemos pasar Por críticos En todos los restaurantes Sí, sí Va a tocar Perdonamos Perdonamos ¿Qué tiene esa? 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 ¿Eso nos invita a la casa? ¿De la casa? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? Muchas gracias ¿Se va a hacer? Bueno, manes Increíble El gerente pues ya habló con nosotros Y dijo que nos iban a invitar Y además de eso Nos iban a dar una cortesía Que son estas bebidas Vamos a probarla a ver Está buena Está rica, está rica Una mini sandía negra Naranja quemada Asada No es naranja Es toro O sea, es como quemada Sí Sí, es como quemada Pero literalmente es como Si Maluma nos hubiera invitado A bebé Una pregunta O sea, ¿será que si yo me tomo Todo esto Por recase? Esto es para que nada Bueno, manos Dijeron que la casa invita Entonces vamos a salir Normal, parce Si salimos del restaurante Sin pagar remelo Chao Chao Marica, coronamos durísimo Quedamos de amigos del gerente De los meseros Con mucho gusto Nos esperamos nuevamente Hasta luego Hasta luego Bueno, ahora sí, manis Papi, no Ya me puedo quitar este outfit Todo salió a la perfección La asesora de la mesa Nosotros le habíamos desequiado Los hotelitos Pues los últimos Entonces pasaban la cuenta Yo con la pena Y yo Y la verdad Ya ve que ya han pagado ya Entonces era eso Porque la cortesía Pues los hoteles Que fue gratis Y a lo otro Pues sí Ah, pero venga Hablemos con Sebas Porque yo creo que Él me dijo que iba Ah, sí, sí Ah, no, no No, bien Si estoy haciendo todo Y yo Que quede todo En la casa Ah, no, no Bien, bien Bacán No, que Me dijo Es que no Que pena De pronto No sé Si me entendieron mal O no me expliqué bien Y obviamente Lo agradecido Que la cuenta De la cuenta De restaurante Porque De hecho Yo le dije a usted Esto es cortesía De la casa De los últimos De pronto Ahí me dijo Me disculpe Dicen que nos disculpe Que No, tranqui, tranqui No, verdad Como generamos eso Y nos disculpa No, de pronto Yo me entendí mal Y obviamente Lo agradecido Que la cuenta De la cuenta De restaurante Dale Está perfecto Ya te tengo Para acá Si No, hermano No, hermano Al final Si nos tocó Pago Si nos cobraron La cuenta Si él había dicho Que invitaba A la casa Sí Es que Marica Lo tengo en video Todo Y obviamente Lo agradecido Que la cuenta De la cuenta De restaurante Es que nosotros Ibamos a pagar O sea El problema No es pagar Sino que ya Teníamos la iniciativa De que nos iban a regalar Sí En la noche Incluso veníamos Con las ganas De pagar Nosotros nunca Venimos pensando Que es algo gratis Pero si nos dicen Ey, invita a la casa Chimba, ¿entiendes? Y ya se mentaliza Es como que te den un regalo Y luego te digan No, no es para ti Pero supuestamente Lo que pagamos Lo que era cortesía Era solo las bebidas Del último Pero era todo Marica Que cagada Pero bueno Cosas que pasan Igual la pasamos bien Pero No Dígame a qué restaurante Más podemos ir Y nada Lo que ustedes me digan Listo Nos vemos en otro próximo video Chao Andy